Música Si me dieran un peso por cada canción que te he dedicado sería millonaria Me gusta amarte aunque no nos amemos por igual Por alguna estúpida razón sigo esperando que esa chispa que teníamos surja Pero no, sigue habiendo los mismos reclamos tan cansados una y otra y otra vez Es demasiado frustrante Creo que esto ya nos tiene enfermos a los dos Y tú sigues aferrándote a nuestros errores del pasado Aunque sé que no puedo aborrecerte, me desesperas como nadie A veces pienso que hablar contigo es totalmente en vano Hay una frase que me gusta mucho De comer, rezar y amar Alguna vez te lo mencioné Pero yo aún te amo Pues ámame Pero te extraño Pues extrañame Y envíame luz y amor cada que te acuerdes de mí Y déjalo así Porque nada, nada es para siempre, nunca lo es Y adivina en quién pienso En mi mente aún eres mi mejor amigo Lo sé, soy una tonta Cada que tengo una situación, Sergio es mi amigo imaginario Le cuento todo Incluso, incluso a veces imagino que es lo que me aconsejarías No sé si alguna vez te lo dije En fin Es mejor así me ha dado apoyo No sé si Si alguna vez logres comprender todo lo que te he dicho en estos meses El por qué tu personalidad y la mía no son tan compatibles como creíamos El por qué algunas cosas que tú haces me parecen una falta de respeto Y viceversa Pero en nuestras mentecitas jóvenes y faltas de experiencia No queremos cambiar nuestro orgullo ni nuestra terquedad Y mucho menos aceptarlo Y hablo por ambos Tal vez aún nos hace falta crecer En fin Necesitaba decir esto sin interrupciones como suele sucedernos Sé que al final de cuentas Terminarás sacando tus propias conclusiones como siempre lo haces Pero necesitaba hacerlo por mí Porque Porque nunca puedo sacar de mi mente lo que pienso Y lo que siento al 100% Y eso me mata poco a poco Y no me deja avanzar Tal vez Tal vez es eso mismo lo que no me permite alejarme de ti Tal vez nunca logres escuchar todas las respuestas que quieres escuchar tú de mí Pero confío que Que la esencia que tienes de mí no cambie Y que me quieras tanto como yo te quiero a ti Y que me respetes tanto como yo te respeto a ti Y que me extrañes tanto como yo te extraño a ti Y que me ames tanto como yo te amo a ti Siempre Que afortunados fuimos al conocer el amor juntos Y que me extrañes tanto como yo te quiero a ti Hace tanto como yo te quiero a ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.